El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 21 de marzo próximo podría llevarse a cabo una consulta, ya organizada por el INE, para preguntar sobre tres temas, la implementación del Guardia Nacional, el Consejo Asesor de Empresarios y abrir expedientes judiciales contra expresidentes de la República. Incluso Obrador reveló cuáles podrían ser los motivos para enjuiciarlos. Aseguró que su posición es otorgar perdón y amnistía política a los exmandatarios, porque en caso de enjuiciarlos, sería apostar a la confrontación. Sin embargo, dijo, los mexicanos somos mayores de edad, y aquí lo que tenemos que decidir es, nos metemos a esto, lo hacemos. Pero que la gente sepa, exclusiva, en 2006 hubo un intento de golpe de Estado, Calderón López Obrador mencionó. Los posibles delitos por los que los últimos cinco presidentes pueden ser enjuiciados. De Carlos Salinas de Gortari, presidente de 1988 a 1994, dijo que puede ser juzgador privatizar bienes públicos, y porque muchas personas allegadas a él se quedaron con bienes sin una licitación. De Ernesto Cedillo, titular del Ejecutivo de 1994 a 2000 dijo que, convirtió deudas privadas en deuda pública, en específico por el caso FOBAPROA. Destacó que en el caso de Vicente Fox, que gobernó de 2000 a 2006, puede ser enjuiciado por la entrega de concesiones para la explotación de 30 millones de hectáreas para la industria minera, y por el fraude electoral del 2006, del expanista Felipe Calderón, por iniciar una estrategia de seguridad que ha provocado a la fecha 250.000 de muertes. Finalmente, del expresidente Enrique Peña Nieto, dijo que sería por actos de corrupción. Pero la ofensiva del presidente López Obrador contra sus antecesores no ha quedado ahí, para cada uno ha tenido un tema que reclamarle. Este miércoles ante los cuestionamientos por las omisiones en las declaraciones fiscales del gabinete legal, López Obrador reclama que se le presiona más que a Salinas de Gortari, no le pidieron nunca las declaraciones patrimoniales a Salinas, no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa. López Obrador expresó que en el pasado, sus críticos callaron como momias y ahora arremeten contra sus funcionarios. Anteriormente ya había señalado a Salinas de Gortari como el padre de la desigualdad moderna. Saben en qué sexenio creció. Más la desigualdad. En el sexenio de Salinas, Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Estamos hablando conceptualmente, no. Políticamente, conceptualmente, esta semana el titular del Ejecutivo también se lanzó contra el presidente, Felipe Calderón de quien dijo que una empresa de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración, un presidente de la república que pasa a ser consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. De Ernesto Cedillo dijo que, no se vio bien, no es ético. Promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa este martes. En 1995, Cedillo envió al Congreso una reforma al artículo 28 constitucional para extinguir ferrocarriles nacionales de México y privatizar las redes ferroviarias. Con Vicente Fox ha mantenido un intercambio permanece de acusaciones, la más reciente, haber frenado la estrategia de Pemex contra el huachicol. En el presupuesto de 2004 se aprobó un artículo transitorio para que se adquiriera una sustancia y se marcará la gasolina y evitar el robo, para distinguir la gasolina robada y la gasolina de Pemex que creen que pasó. El Ejecutivo en ese entonces, y no voy a mencionar nombres, presentó una controversia para quitar. Ese artículo transitorio y la Suprema Corte le dio la razón al titular del Ejecutivo, dijo el presidente. Finanzas Iberdrola. Se desmarca de polémica a ML o Calderón. El Ejecutivo.